En pasados días, la defensora del pueblo de Antioquia, Yuseli Rincón, estuvo en el municipio de Sonson, donde habló del papel que esta entidad desempeña en la ola de violencia que atraviesa el municipio. Según la funcionaria departamental, los grupos que se dedican a la comercialización de sustancias ilícitas están utilizando a los jóvenes para que hagan parte de la cadena delictiva del microtráfico. Ellos están siendo el epicentro de lo que está sucediendo. Los jóvenes están siendo reclutados de manera voluntaria y forzada. ¿Por qué? Porque los grupos están utilizando unas estrategias, les están dando un arma, les están pagando entre un millón y medio y tres millones en algunas zonas del departamento, los están convenciendo de que aquí pueden desquitarse de la muerte de un ser querido, del hurto, de toda esa cantidad de delincuencia y nos están contaminando a los jóvenes. A través de la defensoría, ¿qué estamos haciendo? Lineamientos de prevención para que esto no suceda. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con capacitaciones, con presencia en el territorio, con esta clase de foros. Articulados institucionalmente, porque todos hacemos más y nos unimos en un mismo propósito, que es el beneficio de las comunidades. Rincón Torrado afirmó además que es a través del diálogo que las problemáticas que atraviesa la región se pueden solucionar, por lo cual invitó a grupos irregulares a entrar en esta temática. ...para que estas situaciones y los organismos al margen de la ley no sigan actuando. Los chicos están accediendo a los estupefacientes, sabemos que los grupos se están fortaleciendo a través de los estupefacientes. ¿Será que dándole droga, arma y pagándole a un chico entre 13 y 17 años es la alternativa? ¿Eso es el final de lo que los grupos quieren? ¿Ese es su ideal? ¿O sería todos vivir en paz y en armonía? Pero no a través de la guerra. Ese combate cuerpo a cuerpo ya ha pasado a un segundo plano. Ya hay que entender que las cosas deben ser desde otro lineamiento, a través de la conversación, a través de entrar en el territorio, escuchar las necesidades de los pueblos, de los líderes, de los ciudadanos, del mismo grupo. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué beneficia a la sociedad? ¿En qué lo beneficia a él eso? A su familia, a sus seres queridos. No combatiendo, sino respetando la vida, respetando los ideales, los sentimientos y las acciones. Porque a través de la Defensoría también es eso, volver a humanizar al humano que ha perdido los valores y los principios de por qué existimos.